Me acostumbré a probar tus labios Y a mirarme cada día de tu mano De ti aprendí a sentirme enamorado Como disfruté este tiempo entre tus brazos Aunque nunca me lo esperaba Que mentías cuando me hablabas Es más hasta fingías cuando me amabas Y me tragué tus mentiras Que por tonto te creía Que para ti yo era todo Que era el amor de tu vida Y me tragué tus mentiras Que tan dulce me decías Dijiste siempre a tu modo Diciendo siempre mentiras Pero mi favorita Cuando te amo me decías Y un saludazo Muchísimas gracias Grabaciones Tú eres Julia Kahn Me tragué tus mentiras Que por tonto te creía Que por tonto te creía Que para ti yo era todo Que era el amor de tu vida Que era el amor de tu vida Y me tragué tus mentiras Que tan dulce me decías Que tan dulce me decías Hiciste siempre a tu modo Diciendo siempre mentiras Pero mi favorita Cuanto te amo me decías Mi favorita Adiós 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 Adiós